¡Hola! Soy Juanca Ortega C. Quiero compartirte hoy una lectura que encontré de un gran filósofo, que es la concepción de Dios. Por eso lo llamo ¿Quién crees que soy? Este filósofo existió en 1632, hace muchísimos, muchísimos años. Lo que él dice se aplica hoy, en este momento. Quiero que lo veas de una manera no religiosa, sino como un punto de vista, que realmente nos puede servir mucho para todo el tema de tu vida, lo que puedas estar viviendo. El filósofo se llama Baruch de Spinoza. Lo que él dice es, si Dios hubiera dicho, Deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que yo quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te divirtas, que disfrutes de todo lo que he hecho para vos. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos, que tú mismo construiste y que decís que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, en los ríos, en los lagos, en las playas. Ahí es donde vivo, ahí es donde me expreso, ahí es donde expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada malo en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado, con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Muchacho, por Dios, despertá. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tu hijito, no me encontrás en ninguna parte. No me busques en otra parte, no me busques en un libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Por Dios. Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias. De libre albedrío. Grábate eso. Libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres? Si yo soy el que te hice, ¿crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos, que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Pues, olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte. Que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida. Que tu estado alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay. Aquí y ahora. Lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre, completamente libre, grabátelo en la cabeza. No hay premios, no hay castigos, no hay pecados, no hay virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Sos absolutamente libre de crear en tu vida el cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te voy a dar un consejo. Viví como si no lo hubiera, como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir, de mojarte, de meterte bajo la lluvia, de meterte en un río frío, de saludar a tus padres, de abrazarlos, de jugar con un perro, de dejarte morder de un perro, lo que quieras. Y si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, tené por seguro que lo que te voy a preguntar no es, ¿te portaste bien? ¿te portaste mal? No, eso a mí no me interesa. Lo que yo te voy a preguntar es, ¿te gustó? ¿te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí, creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando venzas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, a tu hijito, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar, cuando respiras aire puro, cuando miras el cielo y ves ese cielo tan espectacular y esos colores tan hermosos, cuando por la mañana te levantas sonriendo, cuando encuentras la solución a un pequeño problema. Eso, ahí vas a creer en mí. Deja de alabarme. ¿Qué clase de dios ególatas crees que soy? Me aburre que me alabe, me harta que me agradezcan. Te sentís agradecido de mostrármelo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. Te sentís mirado, sobrecogido, expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas, muchacho, por Dios, y de repetir como película que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera. Sentirme en tu corazón, ahí es donde habito. Este es el escrito de Baruch Espinosa, un filósofo de 1632. Miren la filosofía tan bonita que él dice. Yo no quiero que esto lo tomen como una ideología, como una religión. No, simplemente es el pensamiento de Dios. ¿Qué te quiere decir? No tengas excesos, disfruta tu vida. Si eres joven, disfruta tu juventud. Si eres viejo, disfruta tu madurez. Si eres gordo, flaco, chiquito, bajito, crespo, calvo, como quieras, disfruta que tenés vida. Que podés respirar, que podés mirar, que podés hablar. De vez en cuando desconectate de ese celular, de ese computador. Y mira a tu alrededor que hay vida, hay alegría, hay felicidad. No penses que el tener muchas cosas te va a dar felicidad. La felicidad empieza donde estás. Y si tú eres feliz, todas las demás cosas van a empezar a llegar. Materiales y materiales, pero van a empezar a llegar. Pero si no sos feliz, ¿para qué vivir? Encuentra tu felicidad. Busca a Dios en esas pequeñas cosas. En el canto de un pajarito. En mirar un río. En mirar algo gracioso. Hay muchas maneras en escuchar a un amigo. Ahí está Dios. No tienes que buscarlo en otra parte. Ese es el mensaje que quería transmitirte el día de hoy. Porque este texto de Baruga Espinosa me gustó mucho precisamente por esa filosofía de vida que transmite. La filosofía de que no te voy a castigar o no te van a castigar. Simplemente vas a disfrutar, vas a vivir. Y si algún día vas a tener que dar explicaciones, vas a decir, fue lo mejor que he hecho en mi vida. Esa es la mejor explicación que puedes dar. Obviamente, siempre cuida de ti. Evita hacerle daño a otras personas. Evita hacerte daño a ti mismo. Eso es lo más importante. Soy Juanca Ortega C. Espero que te haya gustado. Porque a mí me impactó muchísimo este escrito. Quiero que me escribas y me cuentes tus diosidencias. Cuéntame, ¿hoy cómo viste a Dios? ¿Hoy cómo lo sentiste? Sin que sea religioso. No. Simplemente, ¿qué sentiste? Me abrazó mi mamá y yo tenía mucho frío y me dio mucho calorcito. Eso es algo. O mi novia me dio un besito que me llevó hasta el cielo y me hizo bajar. Cualquier cosa, escríbemelo y lo cuentas. Y transmite este mensaje a otros de tus amigos que posiblemente lo necesiten. Suscríbete a mi canal. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!